Ya amanecié y quiero enviarte el primer saludo de buenos días. Mircearte, que Dios te bendiga en este bello día. Pido a Dios por ti, que Él te inmune y proteja en cada momento de tu vida. Todo lo que hagas hoy, hazlo de corazón y con mucho amor. Este día, afróntalo con la mejor actitud. Recuerda que depende de ti hacer de hoy un día maravilloso. Cree en tus sueños y lucha por hacerlo realidad. Que hoy sea un buen día para amar, sonreír y para ser feliz.